¿Qué es eso de los Reales? preguntan en el chat. Reales Gaming es un pequeño equipo que se fundó hace poco, ese es uno de los Reales acá, Dante. Hola, soy uno de los Reales fundadores. Juegan Valorant por sobre todo y son de los top stores de Valorant de todo el país. Pero bueno, vamos a comenzar con la partida. Sean contra Soto, tenemos a Fox contra Incineroar. No vamos a tener al Mario hoy, esta postra va a estar buena. Excelente, 35%. Ahora vamos con el Edge Trap. No lo logra corretar, lo deja volver, estamos en Battlefield. Uno más, 59%, sin respuesta por parte de Soto. Cuidado con ese shield. Buen backer. Corazón les dio miedo que perdió uno. Sí, ahorita perdió un real. Y obviamente eso los pone tristes a los Reales. No conecta a Sibi, le traspasó como si nada. Uy, uy, uy. Trató de hacer la Smash 4 ahí. Mucho cuidado. Aquí ya está en Kill% del Side B. O sea, parece que Soto lo va a querer buscar, ya lo va a buscar. No hay tech. Tampoco agarra el tech Chase. Uy, qué excelente combo. Ese ángulo súper cerote. Y no logra, creo que le hizo Body Block, pero no se logra recuperar ahorita Soto. Sean se lleva la primera stock y casi lo agarra con mal de ahí con ese upper. Conecta al Sour Spot. Excelente. Una opción agresiva, 25%. Uy, hasta con los lasers. Pero es FR. Buen DI. No logra concretarlo, pero buen ledge trap. Down till FR es suficiente. Estamos parejos hasta ahorita. Pero ya quieren recrear la escena competida hace seis años. Pues es lo bello. La comunidad nunca ha muerto. Puede que no hemos estado siempre en los mejores momentos. Pero lo bonito es siempre volver a venir aquí y competir y jugar este juego que tanto apreciamos. Escobar Pochi apoyando a Sean. Ojalá gane. Mucho cuidado con el ledge trap. Cuidado con ese Saiby. A este porcentaje ya mata. Foxy, recordemos que es un personaje bastante liviano. Uy, qué buen nerd dodge. Se zafa el ledge trap. No hemos visto demasiado Saiby whiff. Me arrepiento de lo dicho. Y se muere desde el medio del stage. Soto con una ventaja. Buen grave agresivo de parte de Sean Fox. También no hemos visto mucho uso del revenge por parte de Soto. Cuidado con los hoppers. Buen downer para mixtearlo. Cuidado con el ledge trap. L ledge trap de backers. Un poco de neutral. Ah, we fea. Ese up smash lo castigan con un dash attack. Buen backer. Vamos a ver si se logra recuperar esta vez. Otra vez en el mismo ángulo. Parece que Incinero en ese ángulo no logra recuperarse. O Soto no encuentra la mejor opción, ¿verdad? Para la toma de decisiones para recuperarse. Trató de agarrar ese normal get up. No pudo. Puedes preguntarle a Lara que me dé un bote con agua. A Lara, por favor. Combo de up till. Lo lleva a 65, 75. No te queda. 83. Qué buen parry. Uy. Esperamos un pommel. Cuidado acá. Puede ver ledge trap. Uy. Ese up till puede haber sido bien esencial. Uy. Tratando de agarrar el normal get up. Logra conectar los últimos frames de ese downer. Otra vez. Buen air de parte de Soto. Chilleando bien. Gracias, hermano. Está súper parejo esto. Cuidado. Cuidado que estés Incinero. Uy. Uy. Lo agarra no haciendo nada. Muy buena de parte de Randle. Un a cero. Y decían que... No. Incinero, la verdad, después de los buffs que reciben... Recibió. Sí, es uno de los personajes... Bueno, ahorita se ha vuelto bastante fuerte. No diría que es top tier, pero definitivamente borderline high tier. Lo agarró durmiendo. En efecto. Una opción que la gente olvida bastante. Si un jugador no hace tech y se queda ahí, no tiene absolutamente nada de vencibilidad. Muchas veces la gente está esperando la segunda opción, pero... También es bueno agarrar los dormidos en esa situación. Muy bien de parte de Sean. Vamos para Piers 2. John Paul acaba de decir que ganó 2-1 contra Murdoch. Sí, pues el Yoshi es bueno. Y va contra otro Yoshi porque te estaba contra Fito. Sí, Fito, pero ya vino Fito. No, 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 no. No... No, no. Hasta hoy realmente veo La verdad, Huerta, el problema está De que Sean Creo que no sé si estabas presente en la comunidad Cuando Sean solía ser el top 1 De San Pedro Sula, por la mayor parte De Ultimate, la verdad Poco después del COVID Él realmente se retiró Decidió estar jugando otras cosas Dedicarse más a juegos casuales, otros juegos Pero bueno, yo hablando Aquí lo estamos viendo, está súper motivado Jugando súper bien Y la verdad que ha sido uno de los mejores jugadores Que hemos tenido en Honduras, un buen orgullo No solo de San Pedro, sino de todo el país Mucho cuidado La verdad que siento que en el Prime Sean jugaba bastante Está a nivel de Luisfer, a nivel de Fox Aquí en Centroamérica, pero también No dejando de lado Luisfer, un semejante Buen jugador, y por ahorita Sean ganándole a Soto Con una buena ventaja Esperemos que le pueda hacer un poco más de daño, o si Soto Logra quitar esta stock y poder Acortar un poco esta desventaja Ahí sí, vos entraste entonces Mirá, un poco tarde Sí, Randall era un jugador más Activo en el inicio de Ultimate Y ese backer, pero no es suficiente Qué raro que no haya matado Una vez más haciendo el extra Sí, había gente que se quejó Que porque estaba Sean aún retirado Lo bañamos del Amateur Aquí está él, porque Este jugador podrá estar retirado Pero el Amateur no tiene ahorita nada En esta comunidad Va ganando por una stock completa Esperamos a ver si puede hacer más daños El Per es más que suficiente Soto logra quitar la primera stock Es buen grab Sabe que Soto se va a quedar ahí Creo que trató de hacer un revenge Pero no logra salir a tiempo Hoy tenemos entre los competidores Ahorita en este rankeado Vamos a ver Tenemos 42 participantes Los rankeados van a estar sucediendo Una vez cada mes Esperamos tener más participantes Para la siguiente Pero a pesar de que caemos 42 Hay bastantes jugadores Que ya conocemos acá Muchos jugadores Que ya conocemos También por sus rendimientos Por ser muy buenos Por hacer a upsets El turner está súper bien ahorita Cuidado, no hay tech chase Celeste backer de parte de Soto Uy, yo creo que quería el downer Una opción agresiva Logra castigar ese grab Mucho cuidado Esto podría ser la stock Recordemos que es Incineror Logra capeárselo Pero no logra conectar ningún backer El último sí Pero ese backer no mata Uy, otra vez No sé si lo anguló mal Sean a una stock De poder avanzar A la tercera ronda de Winners Uy, trató Trató de llevárselo todo Cuidado Tener revenge Este es el momento Este es el momento Un side B podría simbolizar Más del 60% de daño Uy, al otro lado lo manda Cuidado 31% con ese backer Gracias al revenge Un trade raro ahí Esta partida ya está ecualizada Estamos en la misma stock El porcentaje es súper, súper, súper cerca Buen F-Till Cuidado Para combatir a los fans y así mismo Disparando al otro lado El hace Uy, otra vez Volvemos con el extra Uy, trató de agarrar un normal get up Quería hacer la light Creo yo Mucho cuidado con este juggling 82% Creo que no tiene salto Por eso estaba usando Solo por no tener salto La cantidad de daño Que Soto se llevó Acaba Un side B podría simbolizar la muerte Ya cualquier aéreo puede llevársela ¡Uy! Ese drift ¡Uy! 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 Trató de ir por todo aquí Sean Y por eso pierde la stock Soto castigando perfectamente Con un dash attack Que sabía que iba a quitar la stock Haciendo ticas Lo tenían Que te furro vos Así es Aquí en el chat poniendo Tenemos ahorita En las matches Estamos realizando Dos torneos mensuales Un torneo amateur Para los jugadores Que no tienen mucha experiencia En los torneos Los jugadores que quieren empezar A jugar en torneos Donde estamos bañando A los mejores jugadores De la comunidad Por eso mismo Pero el torneo rankeado Puede participar cualquiera Los jugadores que juegan En el amateur También pueden participar Y este sí Son torneos Ambos van a tener Su propio ranking Pero ese ya es el torneo Que cuenta más Para los Rank Series En el cual no hay jugadores bañados Es donde nosotros Estamos esperando Recibir más jugadores Y ojalá A ver si puedan motivar A participar en cualquier otro En febrero vamos a tener El siguiente amateur El 15 probable Bueno no el 15 Pero sería El siguiente amateur Caería probablemente El 11 de febrero Y el siguiente rankeado Caería el 25 de febrero Eso lo vamos a estar notificando En nuestras páginas De Facebook e Instagram De las matchouts Y vemos un cambio Hey Haciendo la proto Gana Pero cambia de personaje Soto Y viene con Mario Vamos a ver Si este counterpeak Le funciona a su favor O no Pero vemos que Randall Decide quedarse con Fox No hay ningún counterpeak De su parte Este es el matchup clásico Que teníamos en 2018 2019 Hasta desde mucho antes Incluso en Smash 4 Vamos a poner un poco De resultados ahorita Disculpen 2-1 Gana Khan Y Chrisby 2-1 gana Chrisby O 2-0 2-1 Chrisby le gana Bueno Porky Le saca un juego A Chrisby Pero Está bueno Tenemos ahorita En la pool En la ronda En la pool 1 Tenemos a Jotaro Chrisby Darkster Que ya están en la tercera ronda A dos sets De Top 8 En cambio en la pool Solo tenemos a Foley Estamos jugando Las siguientes partidas Bros Napki Dijiste o no No Bros Napki No están jugando No están jugando No están jugando Que jueguen Napki Bros Contra Bros Jueguen en cualquiera Están jugando acá Ango ya vino Ango ya vino Ha dicho algo Ango No ha dicho nada Creo que 5.40 Máximo Y se va a discutir ¿De quién me va a tocar? ¿De quién me va a tocar? Espérame No sé todavía Porky Espérame Porky Falta Bueno Falta todavía Saber ahí Falta ¿Ah? Hey Josu Guayo ¿Cómo quedaron? ¿No notificaron? Gané 2-1 Dale 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 ¿2-0? ¿2-0? Sí Ya hacemos Ya hacemos Ya, ya, ya Ese es un set Que sí quería ver En torneo Bueno Bueno hoy sí Disculpen Volvemos al set Ango en a todos De Stokes Bien parejo Hasta ahorita Sí actualizamos La verdad que De ahí Muchas gracias Fue el tal Uy No logra que Ay El punish Después de ese down till Creo que tenía Un buen backer Y hasta podido haber matado Mario Mario es feo Para Para Postman Uy Tratando El Edge Trump Pero reacciona Inmediatamente Sean Soto Llevando la ventaja De porcentaje Conecta Su propio Nerd Diciéndole No papá Vos querés que le tengo miedo A tu nerd Tenerle miedo Al mío No hay salto Cuidado Y no conecta Sweet Spot De ese Smash Pudo haber sido El stock Ya está parejo Y bueno El backer conecta Esta puede ser La última stock De winners Ahorita De Sean Soto Hace Bueno Está tratando De pegar un downer Para comenzar un combo El nerd No le importa Cuidado Cuidado No lo va a conectar El segundo Uy Optil Creo que estuvo La kill Varias veces Ahorita Uy No castiga tiempo Ese puede haber sido El punish Uy Cuidado No hay salto No hay salto No hay salto Ay No la termina Cuidado Con el edge trap Saltando Tratando De veitear Su opción Ahorita Sean Pero Se desespera Con ese up smash Cuidado Con el edge Bastante porcentaje Ya Que excelente Obby Soto ahorita Manteniendo la ventaja Si no pierde Esta stock Puede ser Lo mejor Para él Una ventaja Completa Soto parece Que se va a llevar Esto Una Ventaja De una Soto completa Vamos a ver El edge trap Uy Cuidado Tratando Uy Tratando de pegar El up smash 141% Soto sobreviviendo Con todo Acá Uy Cuidado Randall Esto podría ser La última Stock De Randall Ahorita Cuidado Tratando De agarrarlo Con el up smash Pero bueno Estamos en una Last stock Situation Pero con cualquier Ataque fuerte Podría morir Fox acá Cuidado Que buen grab 10% Uy Tratando de conectar Un up smash Estamos en neutral Esta parte ya se volvió Un poco lenta Cuidado Con el backer Soto lentamente Acercándose Y lo espera Con ese up smash Soto se lleva Este set 2 a 1 Excelente set Buenas Buenas De los dos jugadores Ahorita